Muy buenas, ¿cómo están? Acá estamos para aclarar un error en un video del canal que ya está debidamente identificado desde hace días pero esto se lo debía a uno de los estudiantes de los cursos que doy a Joaquín Gil se lo debía a algunos profesores que me ayudaron a disipar alguna que otra duda y a esta empresa que está acá además de a esta otra empresa que está acá también es justo nombrarlas a las dos porque miren cómo es la historia Joaquín Gil, que es uno de los estudiantes de cursos que tengo vieron que no digo que es uno de mis alumnos porque no es un alumno es un estudiante primero que nada y tampoco es mi estudiante él es un estudiante de uno de los cursos que yo doy cuando estábamos hablando de fuentes de alimentación me pasó un video por whatsapp que decía, mira lo que encontré profe, a ver qué te parece y en ese video se decía que la fuente de alimentación tomaba la energía que la energía que se perdía en la fuente de alimentación era tomada de la red eléctrica no era tomada de... no era la que se pierde en la fuente yo decía que una fuente perdía potencia dentro de la fuente pero una enormidad de potencia y que esa potencia después no llegaba a la computadora por ejemplo una fuente de 1000 watts perdía por decir algo un 20% de energía de potencia y llegaba a la computadora unos 800 watts más o menos pero eso es un error que hay, que está diseminado por internet y que yo ayudado por algunos profesores de electrónica no pude disipar ellos me acercaron un poco a la idea final pero en realidad los que me terminaron resolviendo el misterio fueron la gente de Corsair que en este caso fue una persona con la que me escribí que se llama David III o David III le mandamos un agradecimiento desde aquí lamentablemente por el sistema que tienen tanto Corsair como Pete Phoenix no podemos seguir respondiendo y respondiendo porque significaría un sobre información para ellos uno cuando se comunica con una empresa grande una empresa que tiene sucursales en un montón de países del mundo y demás lo que sucede es que justamente para que le presten atención es un poco complejo el tema pero se hace, yo he escrito a muchas empresas grandes preguntando cosas, pidiendo información sobre cosas, quejándome de cosas y generalmente te responden generalmente yo les diría que hay un 80, 90% de posibilidad de que respondan entonces bueno, en este caso respondieron Corsair, David o David III David III se merece un gran saludo y un agradecimiento la gente de Phoenix por su sensibilidad se merece también no quiero decir más, pero en realidad fue gente que estuvo quizás se puso más en la situación tomó como cartas en el asunto y dio un paso más no por esto el agradecimiento es menor para tercero ¿Cómo es la lectura? Joaquín Gil, que es un estudiante, como ya lo nombré me preguntó eso y yo consulté con Álvaro Iparraguirre consulté con Daniel Morales y con Gabriel Boloña tres excelentes docentes gente referente, gente de confianza y entre los tres me fueron acercando como a algo así como que si la fuente perdía si decía que entregaba 500 tenía que entregar 500 pero que capaz que había un consumo ahí por los componentes de la fuente por los mismos componentes de la fuente por ejemplo que si una fuente entrega 500 watts no puede obtener 500 watts el enchufe porque si no, no puede entregar 500 tiene que entregar 500 menos una quita que es aquella con la cual la fuente se queda para su funcionamiento personal para su funcionamiento interno por ejemplo si la fuente consume unos 50 watts si su trabajo lo realiza consumiendo 50 watts y dice que entrega 500 bueno, o entrega 450 o toma 550 del enchufe eso fue más o menos lo que logré entender cuando hablé con los profesores pero decidí escribirle a los fabricantes a los que más saben bueno, en el caso de David III de Corsair me mandó dos videos de YouTube hay uno en donde se habla de las fuentes Corsair que son excelentes y hay otro en donde hay una persona que representa Corsair para YouTube y habla muy rápido es un video que tenés que estarlo pausando y más nosotros que hablamos español como lengua madre tenemos que estar pausando porque nos hablan demasiado rápido y nos ponen, esa persona trata un tema tan complejo como este de manera tan abrupta y tan veloz que es muy difícil seguirle el hilo a la conversación pero si tú vas pausando y razonando te va quedando después vamos a compartir sus videos acá pero en el caso de Beat Phoenix lo primero que me preguntaron fue me dijeron algo así como queremos ayudarte disponemos de algunos días para prepararte material yo dije, prepararme material a mí sí, claro, por supuesto que sí me encanta la idea y tenemos el tiempo que ustedes dispongan el tiempo que necesiten esa empresa llamada Beat Phoenix que es, tengo que investigar más pero creo que está igual para que vean que todavía no salgo del asombro y no me he tomado el debido tiempo pero sí voy a dejar enlaces de todas las empresas se tomaron la molestia de preparar una presentación con diapositivas para nosotros evidentemente en inglés pero ningún problema el inglés es el idioma universal para la gente que abarca cuestiones técnicas es un must have un must know tenés que saber inglés tenés que saber leer y tenés que saber escribir en inglés si no podés hablarlo bueno, eso no importa en la cuestión técnica no importa tanto pero sí importa mucho leer sobre todo leer luego escribir y luego hablar me parece bueno lo compartí con la clase hoy lo leímos lo leímos casi todo o sea, sí, lo vimos todo y fuimos fuimos a las cuestiones generales de esa presentación con diapositivas y desmitificamos algo las fuentes finalmente no se comen la energía las fuentes finalmente no pierden energía dentro sino que pierden energía en el proceso es decir, o antes de entrar a trabajar antes de empezar a trabajar la cuestión, el mito queda derribado de esta manera si una fuente dice entregar 500W va a tener que tomar mayor wattaje o mayor potencia del enchufe para poder entregar 500W y la diferencia entre lo que realmente toma y lo que realmente entrega es lo que se pierde y es lo que nos hace gastar energía de forma innecesaria porque esa energía está allí se transforma en otra cosa no se transforma en potencia para el ordenador sino en calor que se disipa en el aire el cual, como ya hablamos y dijimos que por más que tratemos de enfriar eso ese calor eso no va a producir una mayor fiabilidad en la fuente ni una mayor gestión de energía eso se pierde y se paga se pierde pero se paga es como estar tirando plata a la calle literalmente así que cuanto más fiable es la fuente cuanto más exacta es la entrega de potencia cuanto más cerca está del 100% o del 100% menos energía estamos produciendo de forma innecesaria y menos dinero estamos tirando a la calle ¿está bien? menos calor estamos produciendo más cuidamos nuestro dispositivo porque a menor calor mejor se conservan las cosas y demás bueno la cuestión es esa el agradecimiento enorme a esta empresa y los dejo con los muchachos y las muchachas de la clase porque utilizamos también utilizamos Teams Microsoft Teams y utilizamos Zoom también todos los días para dar clases en esta época epidemia de coronavirus triste momento que nos toca vivir en este siglo XXI casi en sus inicios digamos y bueno estamos acostumbrados a trabajar de esta manera y una de las personas de la clase decidió grabar esta clase y yo decidí pedirles permiso a ellos para compartir con ustedes esa clase es un pedacito de clase nada más esta es la introducción son dos o tres videitos que están todos armaditos y pegados entre sí por mí como hago siempre de forma muy sencilla y bueno que los disfruten vamos con ellos ahora acá viene el error que tuvo el profe y que descubrió Joaquín está acá el tema fíjense esto yo les decía que si la fuente era de 500 watts y era una fuente 80 plus común lo cual el 80 plus común indica que la fuente que hay un problema de pérdida de energía en la fuente está de un 20% yo les decía que la fuente si era de 500 watts iba a entregar 400 porque un 20% de pérdida es 100 en 500 watts ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿sí? no logro escuchar a nadie no sé si me perdí ah ok si era de 500 watts yo les decía que iba a perder 100 watts y que iban a entrar 400 a la computadora pero en realidad es al revés si la fuente es de 500 watts entonces va a entregar 500 watts el tema es que dependiendo del grado de eficiencia es la potencia que va a chupar del enchufe por decirlo de alguna manera y eso va a afectar al consumo energético de mi hogar y va a afectar a la factura de UTE entendiendo de otra manera por ejemplo si la fuente es de 500 watts y tiene un 10% de pérdida entonces va a tomar 600 watts del enchufe para convertirlos en 500 reales para entregárselos a mi computadora ¿entendemos ahí? ¿todos entienden o hay alguien que no entiende? si nadie contesta tomo que todos entendieron ¿sí? entonces o sea no es que está entregando menos sino que como que lo reemplaza tomando más energía eso mismo me gustó tu explicación es eso lo que sucede es que necesita como es ineficiente ese sistema necesita absorber más energía de la red eléctrica para entregarnos lo que la fuente dice entregar si la fuente dice entregar 500 watts va a entregar 500 el error miembro que yo decía que iba a entregar 400 ¿está? va a entregar 500 pero consumiendo 600 lo ideal sería que consuma 500 y entregue 500 o que consuma 500 y poquito por ejemplo ¿qué es la potencia? la potencia es algo así como la fuerza necesaria para alimentar a todos los componentes electrónicos que se están conectando a esa fuente entonces si la fuente no tiene la potencia necesaria no va a poder con ese sistema electrónico el sistema electrónico en este caso es una computadora si yo tengo un consumo en mi computadora o sea si todas las partes que integran mi hardware ¿está? el hardware interno de la computadora más las cosas que estén conectadas a los puertos USB si todo eso consume 230 watts yo te voy a comprar una fuente de por lo menos 250 watts ¿está? no voy a comprar una fuente que quede justa ¿está? la compro un poquito porque de repente conecto algo más en un puerto USB y eso toma energía de la placa madre lo cual a su vez toma energía de la fuente entonces si yo tengo mi tarjeta gráfica mis unidades de almacenamiento mi placa madre mi procesador tengo no sé algunos pendrive conectados a puertos USB tengo una cámara web conectada a un puerto USB etcétera etcétera y todo eso sumado da 230 watts entonces con una fuente 250 está bien yo lo que decía era que no compren una fuente de 250 porque va a entregar un 20% menos lo cual son 200 watts entonces una fuente de 250 que entrega 200 no puede alimentar 230 watts que es lo que yo preciso bueno ahí estuvo mi error pero la pérdida está la pérdida está pero se aplica a la parte anterior no se aplica a la computadora no se aplica a la salida de la fuente se aplica a la parte anterior es decir a lo que la fuente a la potencia que absorbe la fuente del enchufe para reconvertirla y entregarme a mí lo que la fuente dice entregar el problema es este volvamos ahora imaginemos con el ejemplo que tenemos acá en la pantalla el primero dice si tu fuente de alimentación es de 500 watts con 70% de eficiencia esto es totalmente inaceptable porque fíjense que el 80 plus las fuentes más ineficientes bajo el modelo 80 plus pierden un 20% de energía o reconvierten un 20% de energía te hacen perder en plata un 20% de la energía la succionan del enchufe y no la utilizan para nada por eso se dice que tienen pérdida si tengo una fuente de 500 watts con 70% de eficiencia cosa que es lamentable va a tomar 714 watts de la línea de poder para entregarme 500 watts la fuente dice 500 watts pero nadie me dice que nivel de eficiencia tiene yo no lo sé yo compré una fuente a 150 pesos nueva y la pongo en la máquina y funciona que bueno está genial yo sé que anda y que la fuente al parecer no es mala porque me hace funcionar todo bien yo pongo videojuegos que le exigen mucho al procesador y la tarjeta gráfica y los juegos funcionan barra hice buen negocio el problema es que cuando yo vaya a pagar a la UTE es como si yo fíjense no sé las lamparitas de bajo consumo consumen 10 watts por ejemplo si nosotros vamos a la a la reglamentación interna de UTE y le está en la página de UTE cuánto sale el watt por hora y si nos dice por ejemplo mirá un watt sale un peso por cada hora o sea que si vos tenés una lamparita de 10 watts son 10 pesos por hora mantenerla prendida más o menos me siguen el razonamiento si si y tú hice un disparate en realidad no sé cuánto cuesta el watt hora es el watt hora w sobre h alguien quería decir algo capaz si ustedes consultan si consultamos el watt hora el precio del watt hora en UTE nos va a decir por ejemplo un peso por decir algo imagínense lo que consume una lamparita que no consume nada una lamparita bajo consumo supongamos que es un peso por hora ponle que la lamparita consuma un watt entonces un watt hora un peso por hora el día tiene 24 horas ponle que la tenemos todo el día prendido son 24 pesos por día son como 600 pesos por mes de tener esa lamparita prendida estamos hablando de un watt 600 pesos un watt por hora por tener una lamparita prendida todo el tiempo imagínense 714 watts imagínense tener la computadora como si fuera un servidor conectada todo el día imagínense el sobreconsumo que podemos llegar a estar pagando por elegir una fuente que me costó 150 pesos a los dos meses de usarla ya perdí la plata que invertí porque la compré barata pero me está costando carísimo mantenerla entonces yo le saqué ventaja por dos meses porque una fuente de alimentación buena cuesta 70 dólares y yo la pagué 150 pesos qué buen negocio que dice sí pero al segundo mes ya perdí tanta plata hasta que me podía haber comprado una fuente buena y cuando sigo en la medida en que yo siga utilizando esa fuente cuántas fuentes buenas estoy perdiendo por una fuente mala eso es lo que quiero tratar de transmitir ¿se entiende la idea? sí ahí va lo barato sale caro a veces a veces no siempre hay cosas gratuitas y cosas baratas que son geniales pero hay otras que son un desastre entonces acá los tipos pusieron un ejemplo exactamente como yo les preguntaba una fuente con un 70% de eficiencia para entregar 500 watts que es lo que dice la etiqueta por fuera vos vas al mostrador y decís dame una fuente de 500 watts bueno esa fuente si tiene un 70% de eficiencia va a succionar 714 watts recuerden el watt hora de UTE va a succionar mucho más de lo que precisa para dejarnos a nosotros contentos y decirnos che acá tenés los 500 watts que he pedizado segundo caso si la fuente de alimentación sigue siendo de 500 pero ahora tiene un 80% de eficiencia o sea que entra en que el segundo ejemplo entra en que el segundo ejemplo que tenemos ahí 80 plus ahí va exacto la segunda sí ¿cómo? pierde 20% claro pierde un 20% ya sabemos que las fuentes que pierden un 20% o menos no quiere decir que ya tengan la estandarización 80 plus pero quiere decir que son capaces de recibirla capaz que vos tenés una fuente hecha por vos que es un 80% eficiente pero que puede vos ¿quién me contestó recién? ¿quién fue la última persona que me contestó? Belén ¿qué pasa si vos Belén construís una fuente por tus propios medios vas a la sistema de la baja compraste los componentes la construís vos y vos sabés que la fuente está en un grado de eficiencia del 80% entonces la llevas a la organización 80 plus para que te la certifique a ver si vos podés empezar a vender esa fuente dentro del mercado uruguayo ¿está? ¿qué puede pasar? vos le asegurás a la organización 80 plus que tu fuente es 80% eficiente pero ¿qué puede pasar en el 80 plus? ¿por qué te la pueden rechazar? ¿qué puede pasar? ¿basta con decir es 80% eficiente? solo Belén por ahora ¿qué se te ocurre? no importa que no sepas pero ¿qué idea tenés? yo soy el vendedor te digo ¿cómo andás Belén? probarse ¿cómo probarse? yo te la pruebo y es 80% eficiente tomás llévatela a ver a ver ¿qué harías vos? si tuvieras él te carga el 10% para asegurarse ahí va 80% eso eso la certificación 80 plus las exige a las fuentes acuérdense de eso no es que la prueban con una máquina y dicen ah sí 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 está bien es un 80% eficiente está para afuera porque eso no es 80 plus 80 plus es probarla por lo menos a un 20 a un 50 y un 100% de la carga durante un determinado tiempo midiendo sus valores entonces se supone que si Belén hizo una fuente determinada que soportó esas pruebas ¿no? ella se compromete a seguir haciendo la fuente de la misma manera y el certificado 80 plus se le puede adherir a esa fuente por un periodo de un año por ejemplo entonces ¿qué pasa? la certificación 80 plus controla una de cada 100 fuentes que hace Belén si alguna falla le quitan la certificación pero mientras todas sigan al azar es esto no es que Belén le manda la fuente los tipos agarran una y dicen vamos a probar esta ¿está? mientras vos le pagues a la 80 plus para que haga eso los tipos te vendan un servicio también entonces ¿qué pasa con la fuente Schooler Master Corsair Phoenix y todas las demás? es que si te dice que son 80 plus gold es porque son probadas permanentemente y que siempre esas fuentes se están entregando o tiene ese nivel de eficiencia ¿está? ahí está la cuestión después me enseñaron algo que yo no sabía y que lo voy a poder empezar a enseñar gracias a todo esto bueno una cosa uno de los profesores tenía razón ¿está? y después les voy a decir quién es este me dijo mira Hugo si dice 500 entrega 500 ¿y la pérdida de calor? sí pero eso habría que estudiarlo porque mira eso la verdad no te metas ahí bueno era sencillo el tipo no tiene por qué saberlo el tipo sabe de fuentes de alimentación no tiene por qué especializarse en fuentes de alimentación de computadora fíjense que los televisores tienen fuentes de alimentación que son distintas a los parlantes activos las cuales son distintas a la fuente de alimentación que tiene mi laptop lo cual es distinto a la fuente de alimentación que tiene el cargador de celular es complejo pero a uno de los tres profes le tengo que dar el visto bueno ¿está? ahora otro profe tuvo un poquito de razón cuando me dijo yo no creo que que sea un 20% yo creo que debe andar en un 5% si es muy mala capaz de un 10% ¿a qué se refería ese profesor? miren esto que interesante lo que sucede es que la fuente imagínense un estado ideal en donde las fuentes son perfectas si dicen 500 entregan 500 y consumen 500 punto toma 500 del enchufe y te los entrega genuinamente como 500 watts ¿a dónde está el error? que la fuente en sí no usaría energía ¿quién dijo eso? ¿quién fue el genio que dijo eso? Franco Franco Capo ese es el tema Franco que la fuente también tiene componentes también necesita potencia para alimentarse a sí misma y realizar su trabajo es como decir eso decir que toma 500 y entrega 500 es como pretender que un trabajador trabaje sin comer ni dormir sí por dos horas lo vas a tener pero no puede es inviable entonces lo que me decía el profesor que también tenía razón pero no toda la razón era que ponele que la fuente diga 500 y entrega 480 porque consume 20 o sea pensaba igual que yo pero tenía el tipo que tenía más clara era mucho más reducido pero si yo pensaba como él entonces la cuestión 80 plus ¿a dónde va? decía yo pero no puede ser entonces las fuentes son todas excelentes entonces vale lo mismo una fuente de 150 pesos que una de 150 dólares ¿está? entonces todos tenían un poquitito de razón pero nadie dio en el clavo lo que dieron en el clavo son los fabricantes ¿está? y ahí sacamos un mito miren que somos gente privilegiada este es más es más yo les voy a pedir que hagan una prueba con esto pregúntenle a técnicos de por ahí a ingenieros a profesores que conozcan de electrónica de informática che disculpa mira este la fuente de alimentación produce calor y se pierde energía ¿verdad? y yo lo estoy pagando eso ¿puede ser? o pregúntenle como quieran a ver qué les dice ¿está? para que se den cuenta que somos gente privilegiada en el sentido de que estamos del lado de la minoría en este caso que es la que realmente comprende cómo funcionan las cosas y la mayoría está equivocada en este caso por eso ese es otro tema que tenemos que que tenemos que comprender ¿está? no siempre las mayorías tienen la razón vamos a avanzar en la en la presentación miren esto miren que interesante yo ¿qué qué les enseñé en o por lo menos capaz que ya lo sabían pero yo por lo menos vi clases explicando que la corriente en el enchufe es de qué tipo alterna ¿no? alterna Belén ¿no? sí Belén pero andás volando cañita voladora Belén te vamos a decir viene ahí viene ahí vamos arriba yo les expliqué que era alterna y se convertía en qué dentro de la fuente y en la computadora ya se entregaba como qué ¿cómo? la fuente como dice Belén toma corriente alterna del enchufe y la transforma en qué continuo en continuo el primer renglón DC to DC circuit ahí lo que está diciendo es que la fuente dentro convierte corriente continua en corriente continua entonces o hay un error en lo que yo dije o hay algo que no sabemos lo que yo dije está bien ¿qué sucede? que yo en mi cabeza pensaba lo siguiente bien la fuente toma los 220 voltios o 230 218 eso variable que hay ahí que nos entrega UTE que es más o menos perfecto pero no es y lo transforma en 12, 5 y 3.3 error lo transforma en 12, 12 y 12 lo transforma en 12 en varios carriles de 12 volts entonces el primer carril de 12 volts va directo como 12 volts para dentro de la computadora el segundo carril de 12 volts se transforma en 5 y el tercer carril de 12 volts se transforma en 3.3 y tiene por eso dice rails puede tener varios rails o carriles cuanto más carriles mayor eficiencia y mejor calidad si nosotros pretendemos de un carril solo sacar 12, 5 y 3.3 estamos sobre exigiendo a los componentes internos de la fuente y estamos perdiendo fuerza en la entrega del voltaje entonces eso es otra cosa que yo no sabía trabajan con 12 volts la fuente de alimentación no con 12, 5 y 3.3 es decir a la entrada 220 dentro 12 voltios fuera 12, 5 y 3.3 eso es lo que lo que acabo de aprender que hace a todo esto y se los quería compartir con ustedes ven acá te dice se usa un circuito separado de corriente de conversión de corriente continua a continua para convertir 12 a 5 y 3.3 el rail de 12 voltios es convertido a 3.3 y 5 porque de esa manera se estabiliza mejor y se hace un trabajo más delicado digamos en comparación a como si lo hiciéramos directamente desde el enchufe si tomáramos 220 a 12 220 a 5 y 220 a 3.3 es mejor 220 a 12 y tener 12 5 y 3.3 esto es más que interesante después les voy a compartir esta presentación bueno eso habla de lo mismo ahí muestra ya muestran las fuentes de alimentación de mejor calidad que las distinguen de otras he leído bastante que los capacitores que se hacen en Japón bajo unas normas precisas y específicas son mejores que los que se hacen en el resto del mundo por más que sea China Estados Unidos o quien sea que los haga los japoneses en los en los capacitores o condensadores que son estas tres cosas que se ven acá estos tres como tanques de agua digamos que se ven acá se llaman así y son más de mayor calidad en Japón que en otras partes del mundo bueno si queremos si queremos si tenemos un equipo de audio que utilice capacitores para alguna parte crítica de su procesamiento o si tenemos placas madre o tenemos fuentes de alimentación que utilicen capacitores en lugares críticos porque el capacitor no siempre es importante pero a veces es muy importante bueno tratemos de ver si tienen origen japonés eso sería sería un buen punto de partida más allá que los japoneses pueden hacer cosas que sean que no sean buenas pero generalmente los condensadores o capacitores japoneses son bien son respetados explican un poco más los tipos como las fuentes de alimentación en general fíjense que no son las Bitfinix son las fuentes de alimentación en general como hacen para no perder tanta potencia como la industria que las fabrica intenta hacerlas más eficientes y demás después yo se los voy a se los voy a dejar para que lo vean así que voy a cerrar ahí y ahora sí vamos a concentrarnos en el programa lectivo voy a cerrar acá también y voy a ir con ustedes le agradezco a la persona que estuvo grabando la que está grabando bueno antes que nada preguntas sobre fuente de alimentación yo tengo una pregunta de una diapositiva dale dale creo que era la segunda había una cuenta que no entendí del todo vamos a ponerlo de vuelta vamos de vuelta para ahí vamos a ver qué es eso ah sí yo tampoco que decía como 500 dividido el porcentaje como que entregaba ya les muestro y lo vemos entre todos en la calculadora se hace así ahora yo les muestro como se hace es más voy a abrir la calculadora acá para hacer la cuenta hay que tener un poquito paciencia a la máquina porque no es gran cosa para nada vamos a abrir también la calculadora a ver a ver si puedo no no puedo esperen un segundito estoy tratando de que ahora sí siempre encima así haga lo que haga queda a la vista y puedo ejecutar la presentación también y no se me va para abajo eso acá era ¿no? sí ahí está muy bien vamos a tomar el segundo ejemplo que es el que se ve bien porque el de arriba tiene partes de texto que yo no puedo ocultar porque la calculadora no la puedo no la puedo achicar demasiado acá ahí va si tu fuente de alimentación tiene entrega 500 watts con un 80% de eficiencia va a tomar 625 del tendido eléctrico vamos a hacer lo siguiente 625 625 menos 80% a ver si lo podemos hacer así yo lo hago de esta manera en la calculadora lo escribo así 625 menos 80% es igual y ahí me da una cifra esa cifra es la que tengo que sumarle a la fuente de 500 watts para ver cuánto estoy perdiendo por eso 500 más 125 da 625 ¿está? esa es una forma de hacer la cuenta si yo sé cuánto cuánta energía va a tomar del tendido eléctrico ¿está? pero esa es fácil porque yo ya sé lo que quiero calcular y yo y eso no tiene gracia entonces lo que voy a hacer es borrar y hacer lo siguiente miren esto para calcular el grado de eficiencia de una fuente de 500 watts a ver repito de otra manera para calcular la capacidad de entrega en vatios de una fuente de 500 watts que es un 80% eficiente hacemos 500 o sea la cantidad en vatios o en watts que la fuente dice entregar dividido la tasa de eficiencia en porcentaje ¿está? ¿se entiende eso? ¿estamos bien ahí chicos? sí está ok y ahí me da 625 o sea volta wattage o potencia o vatios watt que dice la fuente entregar dividido su coeficiente de eficiencia eso me da la cantidad de poder que va a tomar de la pared o que va a tomar del tendido eléctrico que es el que me suministra en este caso UTE ¿está? ahí estaría la cuestión ahora que Franco me había preguntado esto ¿no? y después Belén dijo que quería saber también ¿no? sí está ¿queda claro eso? sí queda claro yo les voy a dejar yo les voy a dejar esta presentación en diapositiva se las voy a dejar para que ustedes hagan lo que quieran con ella porque la idea era preguntar para compartir no era preguntar para quedarme yo la puedo colgar acá en en Teams si quieren y y hagan lo que quieran con ella después voy a ver si puedo pedir si les pido un trabajo para que para que ustedes realicen sobre fuente alimentación pero ya mirando todos los videos de YouTube incluso ese que tiene partes que están mal que yo hice referidas a esto porque lo demás sí está bien los demás videos sobre fuentes están bien incluso ese también pero cuando empieza a explicar que si la fuente de 500 watts entonces pierde un 20% entre a 400 ahí el profe patinó ahí es en realidad que toma haciendo un cálculo grosso modo 600 para producir 500 acá lo que nos dicen la gente de Bitfenix es que la la regla es esa no son 600 son 625 exactamente esta es la cuestión tiene 2 10 y y 2 a y y y y y y y y Gracias por ver el video.